Si estás viendo este vídeo es porque tienes un Dragonfly y está la pregunta eterna. ¿Cuántas veces estás peleado para plegar tu cochecito? Eso se debe a que hay una forma correcta de plegarlo y una forma incorrecta de plegarlo. ¿Perdona? Es muy sencillo, así que vamos a verlo. Dentro, dentro. A finales de mayo Bugaboo se carga al cabaleón y a ti, pero da paso y la bienvenida al Dragonfly. Un cochecito que mezcla confort y practicidad en uno. Algo fantástico. Si acabas de aterrizar en este vídeo y realmente quieres el vídeo anterior a este que sería la review del Dragonfly, te dejo por aquí el enlace para que puedas clicar y ver toda la review con nuestra compañera Rebeca. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. Pero ahora entre tú y yo, ¿tienes un Dragonfly? ¿Cuántas veces te has peleado para plegar tu Dragonfly? ¿Cuántas? Muchas, ¿verdad? Vale, eso es porque, aunque el plegado es sencillo, hay una forma correcta de plegarlo y una forma incorrecta de plegarlo. Vamos a ver las dos y analizarlas, y así no tendrás que pelearte más en la calle con tu Dragonfly. ¡Venga, venga! Muchos de vosotros haréis lo siguiente. Y aquí empieza la guerra en la que la gente nos mira durante segundos. Para no ser el centro de atención en una calle concurrida por personas mientras ven la lucha entre hombre-carrito o mujer-carrito, la forma correcta para plegar el cochecito sería la siguiente. Frenamos, capota para atrás, apretamos los botones, ruedas juntas, inclinamos hacia atrás, cochecito se cae y ya estaría. Para desplegarlo de forma correcta, tiramos para arriba, un pasito para atrás María, empujamos y capota. Esperamos que este vídeo te haya sido de ayuda para evitar las peleas en la calle con el cochecito, así que nada, cualquier duda que tengas o algún problema que te siga asistiendo, déjala en comentarios que te leemos y si no, ponte en contacto apropiado con nosotros. Esperamos haberte ayudado. ¡Chao!